La delegación de la Federación Entre Rihanna de Bomberos Voluntarios, somos 34 bomberos en total, los cuales fuimos convocados el día martes con una alerta roja, lo que nos movilizamos inmediatamente para la zona de Córdoba a prestar colaboración en los incendios. ¿En qué lugar de Córdoba estás en este momento? Estamos en la localidad de Dianfunes, en el campamento donde tenemos base, que es un balneario de la localidad que el municipio cedió para que podamos tener el alojamiento y poder descansar, ya que cumplimos tarea del primer día que llegamos y el día de ayer todo el día hasta las horas de la noche. La verdad que estamos muy contentos, existe un solo foco activo en la provincia de Córdoba, los focos donde nosotros estábamos trabajando, que es Chihuahua, fueron totalmente extinguidos y controlados. Hoy en realidad hay un solo foco activo en la provincia de Córdoba, sé que la gran alegría de que están todos sin cuscripto y extinguidos la mayoría. El único foco que está activo es tras la sierra, según nos ha informado el director de operaciones acá de Córdoba, pero es muy difícil acceso, sí que lo están controlando a distancia los propios bomberos cordobeses. Nosotros fuimos activados con bomberos voluntarios de Santa Fe, los quienes integramos la región A del Cubo, fuimos activados por la Coordinación Única de Operaciones, que activó la región A y las federaciones más cercanas eran entre Río y Santa Fe. También hay delegaciones de la Policía Federal, del Plan Nacional de Manejo del Fuego. El área nuestra, que nos tocó trabajar, trabajamos en conjunto con los 30 brigadistas de Santa Fe que vinieron, más 20 bomberos cordobeses acá de la zona. Se movilizó una autobomba pesada de la localidad de Crespo, después camionetas con equipos forestales de ataque rápido y unidades de transporte de personal, que es de la Federación Entre Ríos, quien también con un gran esfuerzo han habilitado y autorizado la utilización de los móviles de transporte, más, bueno, el gasto de combustible y lo que genera este tipo de movilizaciones para 34 personas, ¿no? En cuanto a tu experiencia de continuar de esta manera y como vos me estás tirando el panorama, ¿se puede decir hasta qué día o más o menos, hasta qué tiempo uno puede estar luchando, peleando contra eso allí? Como te manifestaba, es decir, existe un solo foco activo en la zona que nosotros estamos, que trabajamos, están extinguidos. Nosotros hoy estamos a la espera de directivas, hoy nos fuimos al campo, estamos a 25 kilómetros de los focos que teníamos, ya que ayer se dieron, se dio, estaba totalmente fría la zona, logramos contener todo, y hoy estamos esperando hasta el mediodía, si no hay ningún foco de reinicio, ya vamos a estar liberados para poder regresar a nuestra provincia. Por eso te manifestaba que con gran alegría nuestra tarea fue cumplida y en el resto de la provincia de Córdoba también, según nos informaban, así que es un alivio para toda la zona que, bueno, realmente es una catástrofe esto lo que ocurre todos los años aquí en Córdoba. ¿Recordás cuántas hectáreas se vieron afectadas más o menos? No, realmente yo tengo, creo que son cerca de 90.000 hectáreas, pero bueno, no tengo un número preciso porque en el sector que estamos nosotros realmente impresiona ver cerros y cerros quemados, que ha quemado una distancia impresionante, y bueno, nosotros que venimos de llano nos dificultó un poco el terreno, la topografía para poder trabajar, pero bueno, logramos nuestro cometido, nuestro objetivo, y ayer a la tarde tuvimos una reunión con el director de operaciones de bomberos de la provincia acá de Córdoba, de la Federación de Córdoba, y del director del plan de manejo del fuego provincial, bueno, quienes felicitaron realmente la tarea, tanto de los bomberos de Entre Ríos como de los bomberos de Santa Fe, que cumplieron bien el objetivo y bueno, se logró controlar y extinguir todo el sector que teníamos nosotros a cargo.